Son 10 formas de enamorar a mi compa El martes es de modo gay El martes es de reforzar la amistad con mis compas El martes es martes Yo quiero hacerte una tema chupada De pieces Esto es lo más fácil Usted tiene que pelear contra un Godzilla Yo quiero quemar la martijas Sos 9 Desaparecer No estoy xd 8 Les doy por el chocho Hacer algo excitante Por ejemplo yo que puedo hacer Peinarme los huevos Siente Siente Caga Lo que usted tiene que hacer es un pinche gran mojón RICO Ven que me haces un muro 6 Besar papelito soy 5 Por el Julio Pelatinco Pinche chiste está muy quemado Quemaba su pelona Y Tienda